Hola amigos, estoy aquí en Durango, en La Fuente 450 aniversario, y les voy a compartir una historia de un gran guerrero, un joven que a los cuatro años perdió la vista, pero que está estudiando, que está practicando deporte, que está luchando por los demás. Es una gran historia que vale la pena conocer. Hola Luis, qué gusto conocerte, gracias por permitirme contar tu historia, que es una historia difícil, pero es una historia que a pesar de la adversidad, pues puedes demostrar cómo salir adelante. Cuéntanos tu historia. Bueno, primeramente, pues muchas gracias, diputada. Yo perdí la vista a la edad de cuatro años, entre cuatro y cinco años, por desprendimiento de retina, por unos golpes que fueron un accidente que me peguen en la cabeza. Luego, pues entré a estudiar la primaria, regular, una primaria regular, la secundaria, también una secundaria regular. Luego en la prepa tuve unos problemillas, pero, pues al final sí encontré un bachillerato donde sí me apoyaron, y finalmente, pues, cursé la preparatoria normalmente. Pues ahorita tengo 26 años, y estoy en una asociación de personas ciegas y débiles visuales, donde su fin es promover el deporte en personas con discapacidad visual. Bueno, eres un gran ejemplo, Luis, y a mí me gustaría que pudieras compartir con la gente que nos está viendo. Bueno, pues yo lo que quiero compartirles es, o darles el consejo de que no se rindan, no bajen las manos, siempre hay que estar con la guardia arriba para poder salir adelante, que luchemos por nuestros sueños, porque todo se puede. Aquí se trata nada más de superar la discapacidad, no quedarnos ahí estancados, es superar la discapacidad, porque, pues, somos capaces, al igual que todas las personas, somos capaces de todo, de llegar a todo, de hacer todo. Este, obviamente con nuestras limitaciones, pero podemos hacer todo, y, 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 pues eso, buscar, buscar siempre salir adelante, siempre tener algo que hacer, nunca quedarnos estancados. Pues eso es, eso es lo que yo, pues el consejo que yo les, en base a mi experiencia, pues les puedo dar. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Te quiero agradecer la oportunidad de poder platicar contigo, contar la historia, y seguramente vas a ser motivo de que mucha gente que está viviendo como tú pueda salir adelante. Gracias por permitirles contar tu historia.